¿Sería momento de un encuentro a nivel institucional por supuesto? Sí, hace falta, sí, pero ahora, pues este, no tenemos necesidad, porque somos respetuosos de la independencia, de la autonomía, del poder judicial. Los medios de información que no nos ven con buenos ojos, que nada más son la mayoría, este, manipularon mis palabras, que dije que la ministra era presidente porque ya no era como antes. Supuestamente había división y equilibrio de poderes, pero en realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo, y en especial el presidente. Pero todo esto se olvidó, es como lo del caso de García Luna, no aparece en los medios, no es nota. Ayer, por ejemplo, hablamos de que se amparó a uno de los colaboradores cercanos a García Luna, Cárdenas Palomino, y les puedo garantizar que en la mayoría de los periódicos no fue nota. Fue nota que saludé a la presidenta, o que no la saludé. Pero el tema de García Luna está vedado. García Luna no se toca. 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 García Luna no se toca.